Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a presentar uno de los recursos de la Fundación Jotí que se ha llevado a cabo en nuestro colegio a lo largo de este último trimestre, llamado Coro de las Emociones. ¿Y qué es un Coro de Emociones? En este contexto es una actuación donde se van a ver presentar las diferentes formas de sentir de sus protagonistas a través de la música, la danza, el canto coral, así como la práctica instrumental y el movimiento. En esta primera edición actuará el alumnado del tercero de primaria como protagonista principal, ayudado por algunos alumnos de alumnas de clínica de primaria y así como sus familias. Nuestra idea es la de representar la historia de la música desde el inicio de los tiempos hasta nuestra actualidad. Un repaso breve a través del canto coral, pero ayudado de los elementos más relevantes de la educación musical. La expresión corporal, el movimiento y la danza, la práctica instrumental y la escucha como recursos beneficiosos para el desarrollo cognitivo, la capacidad de concentración, el fomento de la creación artística, la conciencia de sus propias emociones, la socialización y el conocimiento del entorno natural del alumnado. Os paso con Paula García, alumna de tercero de primaria, que nos va a contar un poco sobre el repertorio y lo que vamos a ver, escuchar y el sentir. Hola, buenos días. Voy a explicar brevemente que vamos a representar hoy. Desde sus inicios, nuestro coro de emociones quiere hacer un repaso breve por el estudio de la música, desde sus inicios a la actualidad. Y pensando en que a través de las emociones, las emociones tenemos que sentir. La primera canción de nuestro repertorio, que se llama Manajá, es una canción tradicional con guadalina que se presenta en la historia de la vida cotidiana de los pueblos mexicanos, cuyo protagonista es un grupo de rollo. Representamos aquí la publicidad y la certeza de encontrar los ritmos de la tierra. Y adaptamos la importancia de la función humana y de la música, que en muchas zonas mexicanas es parte de trata del entorno de la sociedad. Y las personas músicas no se identifican en ella. La segunda canción se llama Manajá. Es una canción tradicional que rana. Aquí vamos a implementar música con nuestros medios, creadas por nosotros y nosotras mismas. Con cuestiones corporales que seguimos produciendo la tierra. Y representamos la energía y la energía de los unidos de nuestro cuerpo. Y adaptamos una etapa de la música parcialicana de los pueblos. Con el nombre ya caminaba más el vino, un día perfeccionando la construcción de los instrumentos. La tercera canción, Alegría de Católicos. Es una canción que dice en el coel, casi todos y todas conocemos. En esta canción representaremos un pueblo occidental con los que vemos actualmente los ciertos organismos culturales. Por último, te enviaremos a nuestros propios profesores, comiendo el nombre de Fernando Agüero. ¡Gracias! 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 …as colony. ¡Gracias! En el cual en el orgullo del río y del monte, con lluvias de mayo me quiero mojar, Voy a correr como el lobo en la noche De lento sentido a tu inmensidad Me tira la luz de un rayo de luna La clara del alma al amanecer Me llena de vida toda la oscura Esa tierra perfecta aprendo a creer Quiero saltar de la cama mi nombre Mi alma no quiere empezar a volar Tengo la puerta de lento del norte Tiene sabra pura en el mar Puño de tierra, de arena o de nieve Haz tan pequeño lo poco que soy Que a veces me alienta y llora a mi ere Yo vengo de ti, no sé dónde voy Quiero saltar de la cama mi nombre Y dar un nombre de salta a volar Tengo la puerta de lento del norte y esa obra pura que viene del mar. Quiero saltar de la cama de un bloque, y mirar tu nombre es a la bondad. Tengo la puerta del viento del norte y esa obra pura que viene del mar.